No me mires Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Mírate, y mírate Mírate, y mírate Mírate, mírate No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya No he dormido nada hasta la noche, che, che Y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, 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 ahora puedes mirar Ella me ha puesto al maquillaje, hey, hey, hey Y si ves mi imagen te vas a alucinar, y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, sombra aquí, sombra allá Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate